tenemos el visado aprobado para seguir viviendo en tailandia porque realmente yo quiero volver a corea pero es que no me dan el visado buenos días cafecitos cafecitas gracias por estar de nuevo aquí otro día más viendo mis blogs estoy ahora mismo preparándome la bolsa para pasar el día fuera del apartamento he llegado a conclusión de que no es bueno para mí estar como encerrado porque si estoy aquí encerrado lo único que hago es como estar en la cama o en el sofá pensando cosas negativas entonces he decidido que me voy a preparar la bolsita vamos a ir a mi café favorito aquí en bangkok os tengo que enseñar los libros que me compré el sábado cuando fui a hacer el masaje y fue la librería esa principalmente me compré dos libros el primero es este de aquí se llama before the coffee gets cold antes de que el café se enfríe es una novela japonesa que me está encantando o sea he leído súper súper poquito sólo esto y básicamente va de una cafetería que está en japón y cuando la gente entra en esta cafetería puede regresar al pasado y básicamente hay pues como varias historias y se van conectando entre ellas la verdad que he leído muy buenas reseñas por eso pienso que va a estar bien tampoco os puedo mentir la única razón por la cual yo escogí esta novela es porque trataba sobre una cafetería y en el título tenía la palabra coffee así que eso pero también estuve comprando esta novela que creo que es coreana verdad si es coreana obviamente está traducido al inglés mi nivel de coreano no es tan bueno para leer una novela en coreano pero básicamente va de una librería y yo no sé qué barrio es este de seúl hyunamdong no sé si está en seúl o se lo han inventado pero a mí no me suena ningún barrio llamado hyunamdong quizás lo han traducido de una manera al inglés en la que yo no estoy acostumbrado pero hyunamdong no sé no me suena en fin que es una novela también tiene buenas reseñas me la voy a empezar cuando termine esta de aquí que esta es bastante corta lo que me llevo en la bolsa para el café es el ordenador el ipad tengo dinero en efectivo hablando de dinero en efectivo vamos a ir ahora como a conseguir el dinero que paula me mandó a través de western union tuve como todo un espectáculo el viernes fue antes de yo tener el bajón emocional es de que me dijeran todo lo del visado me estuve paseando por todo mi barrio aquí en bangkok yendo punto por punto de western union todos estaban cerrados porque era como las 7 las 8 de la tarde entonces me tengo que esperar hoy al lunes a que abran los bancos porque obviamente tienen que como comprobar con mi pasaporte que yo soy la persona a la que le han mandado el dinero entonces eso iremos a buscar el dinero en efectivo al western union me tengo que llevar el pasaporte me voy a llevar las cámaras obviamente mucha gente me pregunta sobre todo por instagram sobre mis cámaras que haga reseñas porque os las queréis comprar y tengo pensado hacer como un vídeo para youtube shorts y para tiktok de la camarita está tan pequeñita que me compré porque siento que mucha gente se la quiere comprar pero hay muy pocas reseñas honestas al menos en mi opinión y es literalmente es súper súper pequeña es como la cámara de blogs más pequeña del mundo entonces esta semana tengo planeado haceros como un vídeo short de las camaritas pero básicamente me llevo la dgi y la insta 360 go 3 se llama y listo nos vamos pero antes cafecito sí que os quería agradecer muchísimo ayer me costó quedarme dormido porque publiqué el blog donde os contaba todo lo del visado y literalmente no podía parar de leer los comentarios del blog de youtube o sea estoy tan agradecido como por tener una comunidad que me apoya en plan es como muy reconfortante saber que estoy como de alguna manera haciendo las cosas bien he visto varios comentarios que decíais que vosotros también habéis batallado por visados en otros países no en corea pero pues en otros países y me habéis dicho que no importe cuántas veces que siga aplicando porque todo también depende de la persona que te está revisando el porfolio y aunque ellos te digan que está incompleto el porfolio no te prohíben poder volver a aplicar o querer completar este porfolio y mucha gente me decía james pues hace fotos de modelo y di que eres un modelo no funciona así o sea si obviamente te puedes hacer fotos para un porfolio pero los de inmigración quieren ver los trabajos que has hecho como modelo en plan no solamente las fotos que puedas tener y quieren comprobar llamando como a las empresas con las que tienes los contratos de que realmente ha sido su modelo y no es que yo me consideré una persona como fea para nada o sea yo pues no soy el chico más atractivo del mundo pero pues tampoco pienso que soy un chico feo pero para que tengáis una idea o sea el nivel para ser modelo realmente y dedicarte a ser modelo en corea está bastante alto os voy a poner foto de mis dos amiguitos que conozco que son modelos uno se llama santiago él es de perú y el otro es mi amiguito español gabriel ellos por ejemplo sí que son atractivos como para ser modelo y tienen como pues valen para esto digamos yo tristemente os voy a poner las fotos que me hizo jules para mi porfolio de modelo y obviamente os podéis ver la diferencia yo no tengo experiencia yo me siento incómodo porque no tengo la suficiente confianza para ser modelo comercial o estar paseando en pasarelas por eso es que quería aclarar eso bastante rápido pero de alguna manera lo vamos a conseguir y también mucha gente me decía james vete a viajar por tailandia la única razón por la cual no he salido de bangkok es que yo pensaba que este visado saldría bien sinceramente y si sale bien tengo que estar como en bangkok porque la embajada coreana que sólo se encuentra en bangkok no en el resto de tailandia me tiene que avisar de puedes venir allá a procesar el visado entonces si necesitan cualquier información si necesitan que yo vaya presencialmente para firmar cualquier documento yo quiero estar en bangkok como para no tener que estar fuera de tailandia o estar fuera de la ciudad de bangkok y tener que regresar y tomarme más tiempo por eso es que yo no he salido a explorar tailandia y esto cafecitos creo que no os tengo que decir nada más por ahora o sea sí que me gustaría contaros muchísimas cosas de cómo me siento y podría estar hablando durante horas o sea sería perfecto tener un podcast un podcast de james pero entonces sería demasiado pesado entonces eso lo dejamos para más adelante en mi vida como os digo vamos a ir a buscar el dinero de western union y nos vamos al café a despejarnos a relajarnos disfrutar del blog llegamos al supuesto banco donde puedo coger western union vamos a ver si tenemos suerte hola 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 i'm here to pick up money from western union western union ya ok yo compré la compra cafecitos me he esperado una hora y media en este banco o sea pensaba que me estaban tomando el pelo porque la gente entraba detrás mío y se colaba y se iban directamente al mostrador entonces cuando he cumplido una hora esperando me levantado he ido al mostrador y le he dicho he cogido el ticket pero creo que la gente se está colando así que me voy a colar yo también me ha hecho así si siéntate entonces me ha atendido ha sido súper extraño pero bueno todo ha ido bien tenemos el dinero y ahora me voy al café antes de ir al café me ido a por uno de estos sandwiches mixtos al 7-eleven que están deliciosos este café siempre me hace demasiado feliz es muy bonito en medio de la naturaleza yo creo que ya me conocen por ser pesado básicamente bueno esta vez no me he pedido a este americano porque me va a coger un ataque al corazón ya estoy como suficientemente nervioso por todo entonces esto es como un matcha con hielo y leche de avena y pastel de zanahoria que se ve súper rico lo voy a probar y os digo vamos a probar este pastelito de zanahoria 100% yo soy un cafecito una persona de café intento ser como así diferente alternativo sano bebiendo matcha pero no me gusta el matcha o sea me gusta el matcha que es como con mucho azúcar porque siento que eso está dulce pero cuando pruebas el matcha de verdad en plan aquí no le ponen nada de azúcar solos con leche de avena no está rico no nos vamos a engañar como que sabe mucho a té verde entonces quizás si hay gente que le gusta no quiero como ofender a a nadie pero realmente el sabor no es agradable bueno cafecitos llevo dos horas trabajando en este café estoy como intentando recolectar todos los contratos todas las cosas donde haya dinero donde se me haya pagado para hacer tiktoks o como promociones en redes sociales lo que he leído comentarios diciendo james es que deberías como colaborar con más marcas coreanas esa tristemente no es la solución porque la gran mayoría de marcas coreanas no pagan dinero solo quieren hacer vídeos a cambio de los productos que está súper bien y si realmente a mí los productos me gustan y me los compraría pues sí que acepto esas colaboraciones pero la oficina de inmigración quiere ver que yo realmente voy a ganar dinero y voy a pagar impuestos de ese dinero que gano por lo que la solución no es colaborar con marcas coreanas y crear un porfolio porque todo lo generado en redes sociales ya sabemos que no es aceptado por la inmigración también les he estado enviando a la agencia para que lo presenta al porfolio de inmigración el contrato con el proyecto secreto que voy a lanzar en junio de este año ya tenemos como la fecha va a ser en junio ya mucha gente lo ha adivinado sí que tiene que ver con corea por eso es que lo estoy presentando de inmigración y no sé es como un proyecto que nunca hubiese pensado que podría hacer o que tendría la oportunidad de hacer es algo que le he dedicado muchísimo esfuerzo y que no cualquiera puede hacer y ya que tengo como la oportunidad de hacerlo pues espero que los de inmigración se den cuenta de que yo no soy como un cualquiera que hace vídeos en tiktok sobre mi vida loca sino que realmente estoy promoviendo la cultura coreana a través de mis vídeos entonces eso veremos qué sucede con todo esto cafecitos pero son ahora las 5 y cuarto de la tarde este café cierra a las 6 me han dicho la gran mayoría de cafés en bangkok cierran bastante tempranito entonces me voy a quedar como media horita más trabajando y nos vamos al apartamento buenos días cafecitos estoy aquí bebiendo mi ice americano buscando información con el ordenador porque hoy va a ser el día de que vaya a la oficina de inmigración tailandesa para alargar mi estancia quiero recomendaros una web de donde estoy sacando toda esta información se llama disfruta de tailandia puntocom es literalmente en la web en español que está más completa en mi opinión sobre todo esto de los visados y de alargar la estancia lo explica todo súper bien paso por paso y al parecer tengo que ir como a un centro comercial donde se encuentra la oficina de inmigración y estuve leyendo las reseñas de esta oficina de inmigración y todas desaconsejaban ir en lunes porque el lunes es como que el día después del fin de semana y el fin de semana está cerrada por lo que todos los turistas quieren ir en el lunes y hay muchísima gente por esas razones que ayer no fui a la oficina y me he esperado a hoy que es día de martes para poder ir y que no haya tanta gente en esta oficina al parecer solo necesitas como tu pasaporte obviamente también necesitas una copia del pasaporte yo la he pedido como en el mostrador de información que hay en mi edificio ellos como que tienen una especie de conserje y te puede hacer literalmente lo que tú quieras es un poco extraño y yo no soy nadie para juzgar pero a quien se le ocurre abrir una oficina de inmigración en un centro comercial a media hora de la ciudad de Bangkok en plan entiendo seguro que hay como su especie de razón pero la podrían haber abierto en el centro de Bangkok y así sería como más fácil acceder para los turistas pero en fin está un poquito lejos esta oficina espero que no haya mucho tráfico atascos de tráfico para llegar lo antes posible pero después de esto de inmigración me gustaría ir como no sé el nombre exactamente pero he visto muchas fotos también han salido muchos que hay dramas como la gente coge un barquito para ir por el canal de Bangkok de noche y ves como el templo uno de los templos de Bangkok iluminado y se ve súper bonito entonces voy a buscar ahora información de qué templo es este cómo se hace este tour en barco para ir esta misma noche voy a investigar esto del templo y nos vamos a inmigración pues llegamos al shopping mall donde se supone que está la oficina de inmigración creo que está como en el basement en el sótano me han dicho vamos a ver literal es el centro comercial más random del mundo entero no entiendo por qué está aquí lo de inmigración llegamos al sitio hay mucha gente creo que me tengo que hacer fotos tengo que hacer fotos y fotocopia de como el visado el sello del visado que me pusieron a la entrada a Tailandia vale vamos a empezar por aquí ah ya, ¿puedo obtener la copia y la foto? la foto o la copia ya, ok vamos a empezar con la foto ya, ok vamos a empezar más vamos a empezar ahora, ¿pueden hacer clic? ya, ¿puedo decir? ah, ¿pueden hacer clic? ah, no ah, no Cafecitos, estoy ya esperando Hay muchísima gente, me da un poco de vergüenza hablar aquí en la cámara Pero me han dado como un número de espera Tengo el 173 y van por el 165 Todo ha ido bien de momento O sea, tenía un poco de miedo porque a la gente delante mío Les estaba pidiendo como una especie de documento Para certificar su estadía aquí en Tailandia Como para verificar dónde se estaban quedando Y como os dije, los AirBnB son ilegales en Tailandia Por eso tenía miedo que no aceptasen como mi AirBnB Pero ni siquiera me han pedido este formulario a mí No sé, quizás es por tener como el pasaporte español Y solo lo piden según a qué pasaporte es Pero bueno, creo que esto es solo cuestión de esperar Tener paciencia y estar aquí Os actualizo Cafecitos Tenemos el visado aprobado para seguir viviendo en Tailandia A ver, he tardado 3 horas literalmente He llegado a las 12 y media, son las 3 y media de la tarde Creo que son 3 horas, ¿verdad? No sé, ya he perdido la cuenta Pero creo que está bastante bien O sea, no sé si lo harán en más países Esto de al ser turista puedes literalmente alargar tu estancia aquí sin ningún problema Y me puedo quedar hasta el 18 de abril Pero creo que lo puedo ir alargando cada mes Así que ahora entiendo por qué hay tanta gente que se viene a vivir a Tailandia Porque son como bastante flexibles con esto de la inmigración Pero sí que me ha dado un poco de pena Porque había muchas mujeres con sus hijos teniendo problemas en la oficina de inmigración Sobre todo había mucha gente de China Y obviamente yo no entendía lo que estaban diciendo Pero se me retó un poco el corazón como viendo toda esa situación Porque querían que sus hijas se pudieran quedar en Tailandia Por lo que estaba entendiendo Pero en fin, al menos tenemos esto solucionado Y ahora solo me tocará como alargar la estancia del Airbnb O buscar otro apartamento Como os decía, son las 3 y media de la tarde Y yo quiero ir a eso del barco como a las 6, 6 y media Para ver el atardecer Tengo 3 horas hasta llegar ahí Así que a ver si me da tiempo de ir a un café Aesthetic 20 minutos más tarde en taxi Llegamos al café Aesthetic Creo que más que café-restaurante, pero bueno Yo quiero como un enchufe Los vamos a poner aquí Cafecitos, mirad qué rico Me he pedido una tostada de camarón Y obviamente, ahí está americano ¡Qué delicioso! Esta tostada estaba increíble Creo que tengo como una nueva obsesión desbloqueada Las tostadas de camarón No sé, yo nunca la había escuchado Siempre había escuchado como tostadas de aguacate Y literalmente es la ley de Murphy O sea, se ha visto lo que sufrí Porque no tenía efectivo Intentando ir a todos los cajeros del mundo Y voy a este café Me he olvidado la tarjeta en casa Porque tenía efectivo Y digo, ¿para qué voy a coger la tarjeta? Voy a pagar Y la chica me dice Ah, we only accept card Y yo como... Pero en fin, le he dicho que no tenía tarjeta Entonces me ha aceptado el cash Y ahora mismo estoy esperando el taxi Para ir al barco Y creo que nunca lo he dicho Pero la aplicación que uso para coger los taxis Pedir comida a domicilio Y todas esas cosas Se llama Grab Os la pongo en la descripción Pero va muy bien Porque acepta tarjetas como de Apple Pay Entonces, eso Hay ardillas en Bangkok No lo sabía Pero pobrecita Quizás... ¡Ay! Que se cae, perdón Pobrecita Quizás electrocuta, ¿no? Mira cómo corre Llegamos al sitio del tour Lo que pasa es que yo ya he comprado la entrada No entiendo Orange No entiendo nada Voy a preguntar Ah, cafecitos Qué desastre O sea, esa es la razón Por la cual yo no participo En actividades turísticas Porque está todo masificado Y los horarios también son súper complicados Básicamente yo había contratado esta mañana Este tour Y ponía que la hora La última hora del tour Era las 7 y cuarto Llego aquí a las 5 y media Y me dice que ya no puedo Que tengo que volver mañana Y me ha dicho que el último barco salía a las 6 y media Pero que ya estaba agotado Y yo, ¿cómo está agotado si yo he reservado mi ticket? Y me dice No, lo siento Tienes que volver mañana Porque tienes plaza como para Ir al sitio donde va el barco Pero no para volver Y yo, ok Y entonces, ¿dónde me va a dejar el barco? Porque Pues quizás puedo coger un taxi Y ya irme a mi apartamento Y me dice No, no está claro dónde te va a dejar el barco Y yo como Qué extraño todo Por suerte el ticket solo me había costado como 6 euros Aún así voy a poner una mala reseña Porque no, de verdad no lo entiendo En fin Nos vamos al apartamento Ha sido todo un desastre ¡Vamos! 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 Buenos días, cafecitos Hoy estamos ya a día de miércoles Yo de verdad, mi pelo O sea, ¿qué me hicieron en el pelo? O sea, no me gusta nada Siento que estos vlogs son solo yo Quejarme de lo mal que me hicieron el pelo la última vez Pues es que mirad la cantidad de volumen que tengo No es normal esto En fin, cafecitos, buenos días Estoy aquí comiéndome un acai bowl O sea, yo estoy alucinando Con lo barato, económico que sale Pedir fruta, pedir cualquier cosa A domicilio en Tailandia Y encima está todo delicioso Me he pedido este acai bowl Me ha costado como 3 o 4 dólares Con el envío incluido Y tiene mango, fresa, plátano Mantequilla de cacahuete Y granola de almendras O sea, es delicioso No sé qué fue lo último que visteis en el vlog Ayer estuve como arreglando todo el apartamento Estuve viendo una peli que os la quiero recomendar Es muy buena Os la pondré en la pantalla Es un poco triste Pero definitivamente como que vale la pena O sea, realmente es como la situación De muchísima gente Que debe de escapar de Corea del Norte A mí personalmente se me hace súper intrigante Todo lo que es relacionado con Corea del Norte Y ojalá poder visitar Corea del Norte En plan, siendo turista obviamente Pero cafecitos Os quería decir que yo realmente Os quiero enseñar cosas de Bangkok Y de Tailandia Pero entre que no he tenido efectivo Y no podía ir como a los mercados callejeros de comida Entre que estoy como preocupado por esto del visado Y estoy nervioso Y como que me encuentro incómodo saliendo a la calle Y entre que tengo miedo de salir de noche O sea, siento que no os estoy enseñando Nada de Tailandia Nada de Bangkok Ayer quería hacer como ese tour en barco Pero pues literalmente estafaron Estaba escribiendo como a la página Donde yo reservé Me dijeron No, es que no entendemos cuál fue tu problema Porque podrías haber subido al barco Sin ninguna dificultad Y yo, o sea, literalmente me dijeron Que hoy ya no había sitio para mí en el barco Y que si me subía No me podía devolver Entonces Ah, no sé Quizás como quien me estafó Fue como la gente que trabajaba ahí Y no los del de esto Pero no me han devuelto el dinero Pero no os preocupéis cafecitos A partir de mañana Tengo como todo un listado de actividades Vamos a ir a un mercado callejero de noche Súper, súper popular Más popular yo creo que el que fuimos con Pauli Y eso fue una decepción súper grande Luego también voy a ir al restaurante de Jaifei Que por si no lo sabéis Jaifei es como una chef de street food tailandesa Súper popular Incluso tiene una colaboración con la marca de ramen coreano Y Lisa de Blackpink ha ido a su restaurante aquí en Bangkok Entonces 100% mañana vamos a ir ahí Obviamente también voy a volver a ir al crucero de noche Porque de vuelta al apartamento el taxi me preguntó Ay, ¿qué hacías fue en esta zona? Y yo le expliqué toda la situación que había tenido con el barco Y me dijo No, es mejor que vayas al Icon Siam Que eso es como el centro comercial más grande de Tailandia Y ellos ofrecen unos tours muy buenos Y puedes ver como de noche Y te dan comida incluso en el barco Entonces, no sé Estaré investigando como el tour que me dijo el taxista Y también quiero ir a visitar como una calle Que se ve que es como la calle de fiesta de noche Me da un poco de miedo ir aquí Porque yo tengo amistades que han venido a Bangkok Y literalmente me han dicho que hay gente drogándose Con globos de helio o algo así en la calle Pero igual me genera mucha curiosidad No hace falta que diga que no voy a ir de fiesta Solo voy a ir como a observar, a pasearme No voy a tomar nada sospechoso Y me voy a devolver rápido el apartamento Pero como os digo, eso lo haré a partir de mañana O sea, como ya para el siguiente vlog Porque hoy aparte de editar todo este vlog Quiero ir al gimnasio Y quizás me animo y voy a otro café estético O sea, lo único que hago son ir a cafeterías estéticos Espero que mis cafecitos os guste el café Porque es lo único que enseño Y por si alguien se lo pregunta No hay novedades del visado Ayer estaba hablando con Félix Manuel Félix Manuel de verdad O sea, no ayuda en toda esa situación Me estaba llamando Y él siempre cuando está triste o se encuentra mal Pone una voz Que literalmente me entraron ganas de llorar Porque empezó O sea, de verdad Félix no ayuda Casi me pongo a llorar Porque realmente yo quiero volver a Corea Pero es que no me dan el visado En fin, que por ahora nos vamos al gimnasio Cafecitos Yo realmente ahora me planteo Contratar a un entrenador personal Porque creo que tengo como algún tipo de anemia O algo Porque soy un saco de huesos Literalmente intento hacer estos ejercicios Sobre todo los de los brazos A mí me cuestan muchísimo Es que hago como 10 repeticiones Y tengo 10 kilos solo 15 Aquí tengo 15 kilos Tampoco estoy levantando tanto peso Y para mí O sea, yo me quedo como en las 15 repeticiones Intento hacer como dos series Tipo hacer un circuito de las máquinas Dos series Pero es que en la segunda serie Literalmente mis músculos no pueden Y no sé Yo pienso que sí que tengo algo de músculo Pero Me cuesta demasiado Por eso pienso que lo mejor sería Como contratar A un entrenador personal Que sepa de este mundo Que también me ayude un poco con la dieta Que me aconseje Qué alimentos debería comer Para aumentar la masa muscular Como aumentar las calorías Porque de verdad Que si no me voy a quedar siendo Un saco de huesos toda mi vida Pero en fin Voy a terminar de hacer como mi entrenamiento Y nos vamos a la piscina Cafecitos Acabo de terminar de editar este vlog Que habéis visto Como siempre Si habéis llegado hasta el final Comentar el emoji de un cafecito Porque entonces Sois los cafecitos elegidos por James Y os quiero pedir perdón De verdad Otra vez Por no enseñaros lo suficiente De Bangkok De Tailandia Yo sé que este país Tiene mucho que ofrecer Y mucha gente me dice James Sale a viajar Sale a enseñarnos más cosas Pero es que todo este tiempo Con lo del visado He tenido como un nudo En el estomago Literalmente Y cuando salgo a la calle Me siento agobiado Me siento estresado Quiero volver al apartamento Pero cuando estoy aquí en el apartamento Me cogen bajones emocionales Me pongo a llorar Entonces lo único que hago Es visitar cafeterías aesthetics Y quejarme de la vida En estos vlogs Pero como os he dicho A partir de mañana Me voy a obligar a ser como turista A hacer actividades culturales En esta ciudad Con el objetivo De mantener estos vlogs Más interesantes Y descubrir Tailandia juntos Y también tengo planeado Mi primer viaje A Chiang Mai Que es como una región Al norte de Tailandia Allí hay muchísimos elefantes Y santuarios de elefantes Creo que voy a ir a finales De este mes Como 3 o 4 días Es más que suficiente No hace falta ir toda una semana Pero eso Todos los consejos Que tengáis sobre Tailandia O las cosas que debería hacer Las dejáis en los comentarios Eso es todo por hoy Nos vemos en el siguiente vlog Del domingo Ok Bye 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 ¡Gracias!